El fatal impacto de una roca lanzada desde un paso a nivel le causó la muerte a una madre hispana también en Texas. La infortunada mujer de 33 años de edad viajaba en un auto por esa autopista junto a sus hijos y su pareja cuando el pesado objeto golpeó contra el parabrisas y le provocó heridas mortales. Las autoridades buscan al responsable de esta tragedia. Gracias por ver el video.